Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como ya lo decíamos, Javier el chuletito Orozco, bueno pues será quien esté sustituyendo a Javier Hernández en la Copa Oro y precisamente fue el jugador de Santos Laguna que habló sobre esta convocatoria al torneo de la Conjacá. El campeón del fútbol mexicano salió el reemplazo del lesionado Javier Hernández. Se trata de Javier Orozco, atacante de Santos Laguna. Una chuleta por un chucharito para meterle proteína al frente de una selección mexicana que afrontará la Copa Oro y que ha tenido una semana difícil tras las bajas de Moreno y Hernández por lesión. El monarca del balompiasteca manifestó su alegría por el llamado, pero también reconoció que las condiciones no fueron las ideales, ya que llegará a ocupar el sitio de un compañero muy importante para el grupo y para la afición. El chuleta manifestó que no será sencillo llenar los zapatos del chucharito. Por supuesto, una lástima el momento como fue o como va a ser, por la lesión de Chicharo, más de sabiendo que es un gran delantero, el delantero nuestro referente de la selección, el que está marcando su historia con selección. Es una lástima, verdad, por lo que está pasando con él, que esperemos que se recupere muy pronto, pero si me toca y me dan la oportunidad, pues tratar de aprovecharla al máximo. Así es, y luego más como se terminó la temporada pasada, pues obviamente campeones y me tocó marcar goles, y eso siempre es muy bueno, y estar en la boca de muchas personas, de muchos comentaristas, del mismo entrenador de la selección, pues eso siempre es muy bueno. El ariete del cuadro de la comarca se encontraba siendo pretemporada con su club, pero ahora cambiará de chip para ser una opción importante al ataque de Miguel Herrera, y reafirmar por qué fue la gran figura de la reciente final del fútbol mexicano, informó Roberto López Olvera.